Iker Casillas sorprendía a todos en el día de domingo de hoy al publicar un tuit en el que ponía lo siguiente, espero que me respeten, soy gay. Este tuit se produce precisamente después de que en los últimos tiempos a Iker Casillas se le relacione con Alejandra Onieva, la que es la hermana de Íñigo Onieva, el exprometido de Tamara Falcó que tanto está dando de qué hablar últimamente. El guardameta había pronunciado en numerosas ocasiones que no tenían nada juntos y que más que una nueva ilusión, como se decía, era una nueva invención de la prensa. Este tuit llega después de esos rumores o habladurías y se produce una respuesta de Carles Puyol, amigo, compañero de Iker y también rival, y le ponías el momento de contar lo nuestro, Iker, acompañado de un corazón y un emoticono con un beso, lo cual daba a entender que todo era una especie de broma, una broma de muy mal gusto y más en los tiempos en los que vivimos, una mofa y más, bueno, sabiendo que ambos tienen una buena relación. Lo cierto es que el tuit se borraba minutos después y a estas alturas no tenemos ninguna aclaración, ninguna respuesta y ninguna explicación. Así las cosas, hay distintas posibilidades, puede ser cierto, que duda cabe, que Iker Casillas sea homosexual y haya decidido hacerlo público de este modo tan peculiar, pero lo cierto es que no son pocos los que han visto en el tuit de Iker cierta broma, cierta burla a los rumores que le relacionaban con la hermana de Inigo Nieva, pero una broma en cualquier caso de muy mal gusto y más en los tiempos en los que corren y sin ninguna necesidad. El colectivo LGTBI ya se ha pronunciado y ha despertado bastante indignación. Esperamos en cualquier caso que Iker dé una respuesta o una aclaración, aunque sea el típico me hackearon la cuenta, en los próximos minutos, horas o días. En cualquier caso seguiremos informando, actualizaremos cualquier noticia en los comentarios o en un nuevo vídeo si es necesario. Te leemos en comentarios y suscríbete al canal para estar al día. Un saludo.